Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. 16 alimentos para diabéticos. 25 de abril de 2018 por Edward Morgan. La diabetes es una dolencia seria que ocurre debido a los altos niveles de azúcar de sangre por un periodo prolongado. Hay tres tipos de la enfermedad, diabetes, tipo 1 y tipo gestacionales. La diabetes 2, cuyo último es el más serio y más extenso. Tipo, la diabetes 2 es un problema de salud serio que requiere el cuidado especial para un curso de la vida. Pacientes que sufren de tipo, la diabetes 2 se requiere para tomar tiros de la insulina y otras medicaciones para el resto de su vida y para ajustar su forma de vida y para dietar también. Sin embargo, usted debe saber que hay muchos remedios naturales que pueden también ayudar. Continúe leyendo el artículo abajo para aprender de 16 comidas que reduzcan sus niveles de la glucosa y sean seguras para los diabéticos. Vallas. Los arándanos, las farfamoras y las frambuesas son grandes para los diabéticos. Son llenos de azúcares naturales tales como fructosa que no aumente sus niveles de la glucosa y tenga una variedad de antioxidantes potentes que puedan regular su producción de la insulina. Grosella espinosa india. La grosella espinosa india, también conocida como amla, es una fruta que se ha utilizado en la medicina antigua de Ayurveda para la diabetes y otros problemas de salud. Tiene propiedades de los antioxidantes y puede también mejorar la salud de su hígado, corazón y cerebro. Añárala en su dieta y usted mejorará definitivamente su salud total. Aguacate. Los aguacates son ricos en las grasas, los antioxidantes y el potasio sanos que pueden regular sus niveles de azúcar de sangre. Es una fruta excepcional que debe ser una parte de cualquier persona en dieta, no apenas diabéticos. Melón amargo. El melón amargo es otra planta de Ayurvedic que puede bajar sus altos niveles de azúcar de sangre y regula la producción de insulina también. De esta manera, evitará que su glucosa el levantamiento demasiado alto y cause la diabetes. Apple. Las manzanas son ricas en la fibra y otros alimentos que pueden derribar sus altos niveles de la glucosa y previenen el desarrollo de la diabetes. Si usted es un diabético y una comida dulce canela, las manzanas son la opción perfecta. Satisfarán sus ansias sin poner su salud en peligro. Agb. El Agb se ha utilizado como remedio natural para una variedad de problemas de salud incluyendo la diabetes. Puede bajar sus niveles de la glucosa y reducir el riesgo de diabetes y de todo lo que usted necesita hacer es añadir una cura. Lucharía del líquido en un vidrio de agua. Canela. El canela pudo ser dulce, pero ese no significa que aumentará sus niveles de la glucosa. De hecho, el canela regulará su producción de la insulina y bajará perceptiblemente el riesgo de diabetes. Nueces. Los estudios han encontrado que el consumo de un puñado de nueces puede derribar regularmente sus niveles de la glucosa y reducir el riesgo de diabetes. Además de prevenir la enfermedad peligrosa, las nueces también le ayudarán a perder el peso y a reducir el riesgo de obesidad. Cúrcuma. La cúrcuma es una especie potente con las propiedades antiinflamatorias y también tiene la capacidad de bajar sus niveles de la glucosa. Añada alguno en sus comidas cada día y mejorará seguramente su salud total. Zanahorias. Los gracias a la cantidad rica de vitamina A, zanahorias son grandes para su visión. Una vez dentro del cuerpo, la vitamina A actúa como antioxidante que puede mantener sus niveles de la glucosa control y prevenir la diabetes. Esta es la razón por la cual usted necesita añadir la verdura sana en su dieta. Espinaca y brócoli. Los veggies verdes y no almidonados frondosos tales como brócoli y espinaca son excelentes para los diabéticos. Son ricos en fibra y bajo en los carburadores y derribarán sus niveles de la glucosa rápidamente. Semillas de alolva. Estas semillas sanas son ricas en los compuestos que pueden regular su producción de la insulina y controlan los niveles de glucosa también. Se consumen mejor bajo la forma de té, para prevenir la diabetes, bébala cada día por un par de meses. Aras. Las aras son perfectas para los diabéticos, proveerán de su cuerpo la proteína y harán que usted siente por completo para más de largo. También le ayudarán a perder el peso, que es otro factor para el desarrollo de la diabetes. Las aras consumidoras también bajarán a menudo el riesgo de problemas cardiovasculares. Granos enteros. La avena y el pan entero del grano pueden mejorar su sensibilidad de la insulina y prevenir puntos y la diabetes de la glucosa. Ella mejorará el metabolismo de la glucosa en su cuerpo que sea importante para los diabéticos. Los estudios han mostrado que los granos enteros pueden reducir el riesgo de diabetes por el 30%. Alimentarán a su cuerpo con la vitamina E también que es grande para los diabéticos. Pescados y platija de bacalao. Los tipos magros de carne de pescados tales como bacalao y platija pueden regular su peso y prevenir el tipo, diabetes 2. Estos pescados trabajan mejor cuando están emparejados con una dieta equilibrada que mantenga sus niveles de azúcar de sangre control. Soja sin azucarar. La soja sin azucarar contiene los isoflavonas que pueden regular sus niveles de azúcar de sangre y reducen el riesgo de diabetes, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Como usted puede ver, sus niveles de la glucosa se pueden mantener control añadiendo estas 16 comidas en su dieta. Consúmalos más a menudo y usted reducirá definitivamente el riesgo de diabetes.